Música Música Cuarto domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Capernaum y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron los perfectos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús inicia el anuncio del reino de Dios con dos dimensiones muy concretas. Enseña con autoridad y libera de toda opresión y del demonio. El lugar elegido es Cafarnaum, pequeña ciudad a orillas del lago de Galilea, cruce de culturas, punto fronterizo y cosmopolita, y será el centro de sus operaciones. Enseña en la sinagoga, en el lugar ordinario de la proclamación de la palabra de la ley de Israel. Ahí su palabra resuena novedosa y llena de autoridad. No porque mande mucho o haga ostentación de sabiduría y de poder, sino porque tiene en su boca la palabra de su Padre, que dan vida y salvación. Su autoridad brota de su entrega, de su servicio y de su amor. La palabra anuncia la buena nueva y toca el corazón. Los escribas saben mucho, enseñan la ley, pero una ley que esclaviza y que el endemoniado lo deja atado al demonio. Jesús libera y sana, da una nueva interpretación de la ley. Jesús nos muestra que tiene autoridad porque da vida. Quizá nunca como ahora sentimos ese vacío de autoridad y con asombro descubrimos niveles de corrupción insólitos. Porque se aprovechan el puesto para el propio beneficio y porque se asocia con el crimen y la violencia. Asimismo, hoy hay una gran crisis de credibilidad de la autoridad y de su palabra. En la vida política, social, económica, familiar y hasta religiosa y educativa. Y como se pierde la autoridad por no ir respaldada con hechos, se quiere imponer con gritos, amenazas, castigos y fuerza. Así encontramos desde padres que exigen obediencia, solo porque yo mando, dicen, hasta ejércitos que con muerte y destrucción hacen valer la autoridad de los poderosos. Imponen silencio o obligan a desapariciones forzadas. A la luz de la autoridad de Jesús, ¿qué tendríamos que replantearnos todos los que de algún modo tenemos autoridad? ¿Cómo pueden las palabras de un maestro, de un papá o mamá, de un sacerdote, de un gobernante, estar llenos de autoridad? ¿Qué tendríamos que atender quienes ostentan encargo público? ¿De verdad su intención es servir o servirse? Mientras nuestras palabras no vayan respaldadas por el amor y por el hecho de que den vida, quedarán huecas y vacías. Hoy también hay demonios porque la corrupción, la mentira, la ambición, se da con claridad para comprender mejor el milagro. Quizá debemos recordar que en aquellos tiempos toda enfermedad era vista como un castigo y como una obra del demonio y que su curación no solamente podía ser vista en términos de sanación física, sino como una verdadera liberación de un poder maligno. Todo mal y toda enfermedad esclaviza y ata a la persona. Y Cristo viene a liberar a la persona íntegra. Así que no siempre serán exorcismos lo que haga Jesús, pero todos sus signos son una liberación del mal y de la opresión. Como cristianos que intentamos seguir a Jesús, hemos de traducir este milagro a nuestro tiempo y circunstancias. El reto de nuestros días es hacer milagros que, al igual que el de Jesús, humanicen, dignifiquen y liberan. Necesitamos expulsar los demonios de la avaricia, la mentira, de la corrupción. Necesitamos sanar a nuestra sociedad de la ambición y del materialismo. Necesitamos una lucha abierta contra las drogas, la violencia y la trata de personas y toda esclavitud. Necesitamos rehabilitar al hombre. Así podremos proclamar que el reino de Dios está entre nosotros. En muchos espacios no se quiere escuchar a Jesús y se le teme a su palabra. Quizás nos pase lo mismo que los demonios que reconocieron la autoridad de Jesús, que le decían, ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y ciertamente la palabra de Jesús es exigente y descubre el corazón, pero es la única que nos dará la verdadera libertad y la vida, purifica y sana. Pero hemos de abrirle el corazón. Hoy debemos preguntarnos ¿Cómo estamos acogiendo esta palabra de Jesús? ¿La escuchamos con frecuencia? ¿La meditamos y la ponemos en práctica? ¿Por qué formas ejercemos la autoridad? ¿Qué milagros deberíamos hacer que dignifiquen a las personas y es increíble la presencia del reino? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.